Luis Miguel está en Chile, allá no se puede presentar, o sí se presentó, pero que fue al hospital no sé qué. Entonces nos encontramos a Diego Boneta y ¿qué opinas de que Luis Miguel no pudo a dar el concierto? Es que es el alter ego de Luis Miguel. Pero esto está totalmente apartado. Es el verdadero doble. Pero tú no estás al pendiente, Diego. Y con toda la chafa que tiene además, Diego. ¿Tú crees que no? Yo creo que sí. Pero es que se tiene que quitar de encima el personaje, porque si no, está muy mal. Pues hasta ahorita yo no le he visto que se lo quite. Lo que pasa es que de por sí su personalidad es así, ¿no? Como muy galante y demás. Y sí, obviamente se mimetizó un poco. Pero yo es más, yo sí me atrevería a decir que creo que él está buscando quitarse el personaje allá, porque tiene muchos proyectos que nada tienen que ver con Luis Miguel. De entrada, la serie de Paco Stanley, que seguimos sin saber quién va a ser exactamente Diego Boneta. Ahora sí es un buen actor, ¿lo va a lograr? No tiene por qué cargar con el personaje anterior. De inmediato te lo quitan y te pones en los zapatos del otro. ¿Para eso estudian actuación para ser personaje? Hablamos mucho de que el personaje lo trae cargando. Pues no, eres buen actor, le das vuelta a la página y te montas en los zapatos. Y trae varias cosas, ¿eh? Ahora, si ves a lo largo de la historia, muchos actores se han quedado con ciertos personajes. Pregúntale a Johnny Depp con Jack Sparrow, que es un gran actor. Pero ¿por qué a mí no se cuela? Al mismo Jack Nicholson, que para mí es de los más grandes actores del mundo. Todos sus personajes tienen esa base de loco. Como de locura. La noticia de que Luis Miguel enfrenta a un cuadro gripal en medio de su intensa gira de conciertos que lo mantiene por estos días en Chile, ha corrido como reguero de pólvora. Aunque Diego Boneta, quien lo interpretó en su bioserie, no estaba enterado de ello. Y menos de la versión que apunta a que el cantante acudió a un hospital en la capital chilena para ser atendido y así poder ofrecer los 10 conciertos que tiene pautados en dicho país, el segundo de los cuales tuvo lugar anoche. Diego fue abordado por nuestras cámaras a su llegada a Monterrey, donde también habló de la gira que RBD comenzará en breve. Diego, ¿vas a ir a ver a los RBD? ¿Ya ves que van a regresar? Híjole, no sé, no sé, no sé, sé que tengo un par de proyectos ahora, entonces no sé si me pueda dar una escapadita, pero les deseo todo lo mejor. Fuiste parte del proyecto y es importante, entonces los amigos siguen por siempre, ¿no? Les deseo todo lo mejor con esta gira. Para rematar, nos contó sobre At Midnight, la nueva película que produce y protagoniza junto a la actriz Mónica Bárbaro y en la que su hermana Natalia también se involucró. Sí, pues fue una película que salió hace unos meses, este año, una comedia romántica muy linda porque es la primera rom-com hollywoodense filmada totalmente en México, una película que produje con mi compañía productora, con mi hermana Natalia, entonces, claro, es una película muy linda, digo, claro, para ver con tu pareja. Para Ventaneando, con información de Italia Herrera. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.